El sindicato de la calle, ya tu sabes, legalizando validad, el loba Me paso porque el nuevo sindicato teme, si tu sabes que el talento que tenemos otro no lo tiene Tu querras que nos condenen, nada nos detiene, mira quien empezó y lo mejor la viene Nuestra palabra es la que pisa, eso a ti te duele, esta es la nueva noticia y deja la que suene El sindicato de la calle, abre paso que voy a entrar, traigo un sonido muy perdido pero te gusta Mi gente es muy valiosa y va con este, yo voy a resumir, sé que tú te corres para votar Te dices nada, no sé quiénes son, algo mejor en la combinación, acostumbrado a la acción Para que traiga cada opción, esta es la realidad y mi verdad, en cada ocasión Si me escuchaste rapear voy a tener que volver, este solo comienzo, aún tengo más tu PC Para tu música, escucha la mía, no confíes en mí, porque yo en ti no confiaría Que estas simples melodías son tan solo simfonías, son letras de la calle y no chiría Para tu música, escucha la mía, no confíes en mí, porque yo en ti no confiaría Que estas simples melodías son tan solo simfonías, son letras de la calle y no chiría Malandro lacroso, no vengas a darte la de Oce, te es morón y si te enfrentas solito te bajas al pozo como quieras Aquel morón es el que más le mete, te toma una vida pa' que mi nombre lo interprete, ese es por eso Deja de fumar ya mucho queso, tu canto lo estarás vendiendo solo pa' un peso ¿Quién tú eres? Pa' querer guerrear con mi diseño, si tu letra da inicial a mí solo me causa sueño Hablas y hablas y dices que tienes calle y frondeas a mis labias que sale del viejo valle Soy el dueño, el morón de la rima y del diseño, no me inspira cuando sigo a hablar de si yo tome el pay Si a tu gente la conozco, ya tienen montados un circo, ellos son los que la juegan de payasos en el micro Embarcados y cuando suba espero que nadie temble, porque la estoy montando desde enero hasta diciembre Para tu música escucha la mía, no confíes en mí, porque yo en ti no confiaría Que estas simples melodías son tan solo simfonías, son letras de la calle y no chiría Para tu música escucha la mía, no confíes en mí, porque yo en ti no confiaría Que estas simples melodías son tan solo simfonías, son letras de la calle y no chiría ¡Hey! Hola tienes... La música... Mike... Hey... Mr. Mike... Fong Night... Yo... 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 A los espuaces de este show canto slow Así de presentar con verdadero flow Con atención a el Mike que ya empezó Y más de dos mentes, ella no pide Con la marca del sindicato Interado por los tres de mente Como siempre es transparente Pa' el carajo competencia, solo canto pa' mi gente Para tu música, escucha la mía No confíes en mí, porque yo en ti no confiaría Esta simple melodía, son tan solo sinfonía Son letras de la calle, no chiquilla Para tu música, escucha la mía No confíes en mí, porque yo en ti no confiaría Esta simple melodía, son tan solo sinfonía Son letras de la calle, no chiquilla Oye, sindicato de la calle, men Repasando ideas La, low flat, el morón Mister Michael Spock, legalizando calidad San Martín, San Martín de Forrest Escucha bien, DJ Harry Representando al sindicato de la calle, men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!